No es que no te quiera si yo no te sigo besando No es que no te quiera si yo no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan son los pilos cariño santo, cariño santo Yo no te dejo ni aunque me griten, ni aunque me griten que ya me estás, que ya me estás, que ya me estás acabando Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron siempre en mi pecho Pero tus besos me inyectaron nueva vida, bala perdida, bala perdida Llegué y el mausa que aquí ha tronado, que aquí ha tronado Para acabar, para acabar, para acabar con mi vida Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Cuatro despedidas las tengo para ti escritas Y ahí te las dejo pa' que llores cuando te digan bala perdida, bala perdida Llamando estamos y aquí murió, aquí murió Adiós, 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 que tengas suerte en tu vida Llamando estamos y aquí murió, aquí murió Llamando estamos y aquí murió, aquí murió